Bienvenidas, bienvenidos en esta sala maravillosa de la Tabacalera de Donosti. También bienvenidas y bienvenidos a las personas que nos están viendo detrás de esas una, dos, tres cámaras. Estamos transmitiendo por streaming en tres idiomas. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidas a todos, ONG y Torre de Nuri. El futuro se juega en las ciudades y la movilidad es largamente responsable de ese futuro. Los datos sobre emisiones de CO2 son muy graves, el tiempo se acaba. Pero todavía hay una oportunidad para marcar la diferencia. Es una cuestión de voluntad. Boróndate contúada. Hoy hemos venido a dar unos pasos firmes para implementar unas soluciones. Todo un territorio se une para hacer que Guipúzcoa y el País Vasco se convierta en una referencia internacional de excelencia en la movilidad sostenible. Un entramado denso y multidisciplinario. Precisamente para nutrirlo constantemente de nuevas ideas se crean estos premios. Hoy vamos a conocer a los seis finalistas. Finalistas, ahí están, todos preparados. Y luego los dos ganadores o ganadoras que han salido de la deliberación y del jurado que se ha encontrado esta mañana. Pero antes de entrar en materia, quiero dar la palabra a la persona que precisamente representa este entramado. Señoras, señores, la directora general de la Fundación Múvil, Anne Insousti. Aplausos. Buenas tardes. Muchas gracias, diputado general. Autoridades, gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Sigue en castellano. Gracias a todos los que nos acompañan hoy en día en el streaming. Permitidme que me remonte al 2010. Por motivos de trabajo estaba en Shanghái y tuve la oportunidad de ir a la Expo. Estaba decidiendo qué es lo que iba a visitar cuando pasó un autobús totalmente silencioso que transportaba a los viajeros de la Expo. Ese fue mi primer contacto con la movilidad sostenible. Pero he de decir que hoy en día no es necesario irse a Shanghái. Tenemos aquí, muy cerca de donde estamos ahora mismo, empresas de la talla de CAF e Irizar que fabrican autobuses, trenes 100% eléctricos. Todos los días vemos nuevos contratos que han obtenido, como por ejemplo Irizar en París o el ejemplo de CAF Solaris en Barcelona. Estos son dos de muchos otros ejemplos de empresas que hoy estáis aquí que lleváis años apostando por la movilidad sostenible. Años apostando por un desarrollo económico, sí, pero un desarrollo sostenible. Y más nos vale que esto así sea. En palabras de Alok Sharma, el presidente actual de la COP26, para garantizar que el calentamiento global no vaya más allá de 1,5 grados, es necesario reducir las emisiones del CO2 en un 50%. Pero él es optimista. Podemos tener prosperidad, generar empleo, tener desarrollo económico sin que eso suponga dañar el planeta. Eso sí, una transformación, un cambio, es totalmente necesario. Y si hay un ámbito que es crucial, donde esa transformación sí o sí tiene que haber y es crucial, ese es el ámbito de la movilidad. Arguidago, transformación funciona. Está claro que la transformación es fundamental, es para lo que trabajamos todos y todas y es necesario en el ámbito de la movilidad. Exactamente el tema que nos ocupa hoy aquí, ayudar en ese cambio transformacional, ayudar en ese desarrollo a la movilidad sostenible. En 2018, el 30% de las emisiones en Europa de CO2 fueron debidos al transporte. De ese 30%, el 70% debido al transporte terrestre, es decir, un 20% del global. Siendo hasta así, a mediados de julio, la Unión Europea puso encima de la mesa una nueva batería de medidas. Si queremos alcanzar, garantizar que somos capaces de alcanzar en el 2050 emisiones cero, tenemos que ser capaces de ser más exigentes y reducir las emisiones en el 2030 en un 55%. La batería de medidas que se han puesto encima de la mesa, dentro del ámbito de la movilidad, buscan tres objetivos. Por supuesto, la movilidad sostenible, la sostenibilidad medioambiental, pero también incrementar la oferta de forma que el usuario, el ciudadano, pueda acceder a vehículos eléctricos que sean más asequibles. Y un tercer objetivo, muy claro, de estimular la innovación en tecnologías relacionadas con emisiones cero, para que de esta forma fortalezcamos ese liderazgo tecnológico en Europa y la creación de empleo. Y estos mismos objetivos son los mismos objetivos que tiene Múvil. Comparte esos mismos objetivos. Están al 100% alineados con los de la Unión Europea. Que nació en el marco de Torquizunarekis, de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y es un proyecto cuyo objetivo es que el territorio guipúzcoa-queuskadi se convierta en un referente de la movilidad sostenible. Muchos de vosotros conocéis los orígenes de Múvil, pero para aquellos que hoy nos ven por primera vez es importante. Múvil nació en el 2017, donde se llevaron a cabo unos talleres impulsados por la Administración Pública, para que muchas de las empresas que estáis hoy aquí, algunos de vosotros, entre vosotros competidores, de forma conjunta se dibujase esta estrategia que nos ayudase a convertirnos en ese referente en la movilidad sostenible. Múvil nació con esa esencia de colaboración. La colaboración es parte del ADN de Múvil. Arguida Okagú, el carlaná. Tenemos claro que la colaboración es absolutamente fundamental. Importantes en Múvil. En 2019 se constituyó la fundación y en 2021, este año, en febrero, pudimos inaugurar las primeras instalaciones de Múvil en Tolosa. Hablamos de unas instalaciones de más de 2.000 metros cuadrados. Y, por supuesto, durante este tiempo hemos ido fortaleciendo, enriqueciendo el ecosistema de Múvil. Podemos decir que contamos ya dentro del ecosistema con más de 50 empresas de diferentes tamaños, pequeños, medianas, grandes empresas, con más de una veintena de agentes, centros de formación, universidades, centros de investigación, administraciones públicas, asociaciones, clústeres, etc. Y hoy estamos aquí precisamente para seguir enriqueciendo ese ecosistema con nuevas ideas, con nuevos proyectos. Es necesario reforzar y fomentar el ecosistema y es fundamental contar con nuevos proyectos, por supuesto. Siendo esto así, Siendo tan importante esto aquí, por eso estamos hoy aquí, en la primera edición de los Múvil Mobility Awards. Se han presentado 28 proyectos. Tengo que dar las gracias a todos vosotros. De estos 28 proyectos, 6 han sido los finalistas que hoy tenemos aquí. Estos 6 finalistas tenemos 2 proyectos relacionados con la movilidad eléctrica, 2 proyectos relacionados con la infraestructura relacionada con esa movilidad eléctrica, un proyecto relacionado con la conectividad y un último proyecto relacionado con el vehículo autónomo. De esos 6 finalistas, hoy 2 serán los ganadores. Dos serán los que se integrarán dentro del ecosistema móvil, impulsaremos, ayudaremos en su desarrollo. Estos dos proyectos serán nuestros y se fomentarán en su desarrollo en la medida de lo posible. Con nuevas ideas, es la forma que tenemos de enriquecer el ecosistema y, por supuesto, fortalecer ese espíritu de colaboración. Tenemos la tecnología, lo hemos demostrado, pero otros países también la tienen. Lo que realmente nos hace únicos es ese espíritu de colaboración. Zenda un día, zenda chiquilla. ¿Cuál es el nivel superior? ¿Cuál es el inferior? Si nos unimos, unimos todas las fuerzas hoy y para el futuro. Todos juntos somos grandes. Hay nuestra fortaleza, ahora y en el futuro. Mille Esquerden-Ori, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Entramos a hablar de los premios. La convocatoria se lanzó el 21 de junio hasta el 29 de julio. Buscábamos proyectos en cinco categorías. Movilidad conectada, movilidad autónoma, movilidad compartida, movilidad eléctrica, infraestructura para todo lo anterior. Buscábamos un marcado carácter innovador con un producto mínimo viable y podía participar cualquier emprendedor o emprendedora a nivel nacional o internacional, grupos de emprendedores o emprendedoras, empresas ya constituidas, pero pequeñas y todavía en crecimiento a nivel nacional e internacional y también centros tecnológicos y diversidades del territorio nacional e internacional. Hemos recibido 28 proyectos, 13 proceden de Euskadi, 5 de Madrid, 4 vienen de Cataluña, 4 de la Comunidad Valenciana y también dos proyectos internacionales, uno de Francia y uno de Alemania. Proyectos que se han distribuido un poco por todas las categorías, pero como hoy veréis, sobre todo eléctrica, infraestructuras y compartida también. Importantísimo, el jurado excepcional con el que hemos contado, un concentrado de expertise, de competencia, de amor a esta tierra, de compromiso con la innovación social. Epaimaya aparta izandugun, experiencia a un día, equitaele tatsunean egagutza, eta bai lurralde honekiko, eta bai berrikuntza irrauko rarekiko, compromizua dueltal debat. Los voy a presentar uno por uno. María Luisa Riola, directora, gerente en BIC Gupuzkoa. BIC es un ente público al 50% del gobierno vasco, 50% de la diputación local. Es un co-working, es una incubadora, pero sobre todo es aquella estructura que utiliza el gobierno local para articular su impulso al emprendimiento. Javier Hernández, director de Mergers y Acquisitions en Littlefuse, una multinacional americana que cotiza en el DASDAQ basada en Chicago, fabricante de base electrónica, a la que él vendió una de las varias empresas que él mismo había fundado, un profesor de emprendimiento en IES, y también socio fundador en Alfil, una consultora estratégica de innovación. Mikel Lassa, director gerente en EIT, European Institute Innovation and Technology, InnoEnergy Iberia. Cuenta con fondos de la Unión Europea para invertir en transición energética a través de la innovación del emprendimiento. Jokin Lopetegui, responsable de desarrollo corporativo y nuevo negocio en CAF, fabricante de trenes y de autobuses. Ignacio Martín, consejero en Repsol, Bancoa Banca, Indra Sistemas, Acerinox. Virginia Oregui, gerente en Geroa, una organización sin ánimo de lucro que impulsan tanto los empresarios como los sindicatos, que invierte de manera responsable en empresas sostenibles y de nueva creación. Y por último, Imanol Rego, director general de Irizar y Mobility, fabricante de autobuses eléctricos. Os veo todos aquí. Gracias por vuestro trabajo. Denok ikusten, zaituzten, amen. Eskerrikasko egin duzuen lanagatik. Chalo berobat denonchako. Un aplauso para todos ellos. Y como fruto de su trabajo, de su gran trabajo, vamos a ver ahora los seis proyectos finalistas. Ahí están preparados con el micrófono. Les hemos pedido que resuman en un minuto, comprensible para todos, esa memoria de 20 o más páginas técnicas que nos han entregado. Un challenge. Vamos con el primero. Cuando se acerquen aquí, yo me alejo y voy a hacer las preguntas desde ahí para tener una distancia de seguridad. Vamos con el primero. Vamos a empezar con el Iman como elemento esencial del funcionamiento de un motor eléctrico. Y vamos a invitar a este ingeniero chileno que vino a España a estudiar un doctorado y luego, por nuestra suerte, decidió quedarse y ahora se ha instalado aquí con su emprendimiento en Guipúzcoa. Kenny Álvarez. Kenny, tienes la palabra. Gracias, Antonella. El imán permanente es una pieza clave para hacer funcionar el motor eléctrico. Actualmente, los imanes se fabrican en China mediante la extracción cara y contaminante de un mineral perteneciente al grupo de tierras raras, el neodimio. Nosotros hemos diseñado un sistema con el cual vamos a recuperar imanes desechados y vamos a fabricar polvo de imán reciclado. Este polvo será vendido a fabricantes de motores eléctricos en todo el mundo para que puedan fabricar sus propios imanes permanentes. Las ventajas del polvo con respecto al polvo chino es que el nuestro será fabricado aquí en el País Vasco, el proceso de fabricación no contamina, además posee unos bajos costes de producción y finalmente el polvo será reciclado de desechos que actualmente no se recuperan. Es decir, está basado en una estrategia de economía circular. Fantástico. Kenny, ¿de dónde vienen esos imanes que tú pretendes reciclar? ¿De dónde los sacas? Esos imanes permanentes van a provenir principalmente de todo tipo de motores eléctricos, generadores eléctricos que han sido dados de baja o imanes desechados por diversos motivos, por roturas, que están descatalogados, etc. ¿Dónde vas a fabricar? Nuestra idea es comenzar a fabricar aquí en el País Vasco, específicamente en el territorio guibuzcoano, en un plazo de aproximadamente unos dos años. ¿Y a qué punto estáis con vuestro proceso de producción? Hasta este momento estamos terminando de desarrollar la tecnología, estamos iniciando un proyecto de escalado preindustrial para poder aumentar la cantidad de material procesado y ver qué problemas podremos tener en un futuro para la fabricación industrial. Muy bien, Kenny, muchísimas gracias. Seguimos, un super aplauso a Kenny. Y ahora vamos del imán del motor a una aplicación de moto eléctrica, ya 100% eléctrica, made in Spain y a punto de entregarse al mercado. Pero no es una moto normal y corriente, es una moto con estilo de los años 60. Lo presenta esta joven emprendedora, Valeria Valverde, que salió de su Costa Rica natal con la intención de emprender y Valverde dio la vuelta a medio mundo, conoció a un par de socios en el camino y se los trajo todo a Bilbao, donde tiene su emprendimiento. Valeria Valverde tiene la palabra. Es que ricas con Tonela. Bueno, hace tres años nosotros empezamos Ox Motorcycles con el sueño de ser la cara más sexy y atractiva de las ciudades sostenibles. En Ox diseñamos y fabricamos motocicletas eléctricas inteligentes y conectadas. Son motos muy fáciles de cargar, tienen una batería extraíble que sacas y enchufas en cualquier conector doméstico como si fuese un teléfono móvil. Pero además, incorpora sensores. Estos sensores nos permiten enviar notificaciones y alertas a tiempo real, tanto del estado de la moto como de posibles robos o accidentes. Ox es pasado y futuro en dos ruedas. Entonces, combinamos la tecnología más puntera con un diseño único. No somos una scooter. Usamos ese diseño sofisticado y icónico de las motos Cafe Racer de la antigua Inglaterra en los años 60 y nos hemos inspirado en ese diseño. Ox es una moto antigua con la tecnología más punta. Además, fabricamos aquí en España. Más del 80% de los componentes son de aquí. Y es por eso que estamos preparados para entregar a las más de 200 personas que ya están en lista de espera este mes para que muy pronto puedan sentirse como dentro de una película en España, en Francia y en Portugal. Como dentro de una película, Valeria. ¿Pero cómo vas a vender? ¿Solo por internet o pretendes tener una red de concesionarios? Tenemos dos opciones. O sea, tenemos la web como punto de venta de B2C, pero nuestro propósito con Ox es que esté en la máxima cantidad de sitios posible. Por eso que tenemos el Ox Retail Club con nuestro club de concesionarios y distribuidores. Siguiente paso, una vez que has hecho esta entrega en octubre. ¿Cuáles son las cosas las que tienes que atender? Entregaremos en octubre y, por supuesto, enfocándonos a todo el sistema post-venta. Y además estamos preparados para hacer el lanzamiento de tres nuevos modelos en marzo del próximo año. ¿Todos estilo The 60s? Sí, deportivos, urbanos y más off-road. Fantástico. Un aplauso para Valeria, una costarricense que ha querido venir a Bilbao a trabajar y nos alegramos de ello. Luego en el móvil os enseña la foto de esta moto sensacional, porque aquí nada de foto, solo la palabra hablada. Y seguimos. Vamos a infraestructura fundamental para movilidad eléctrica. Vamos a escuchar este proyecto innovador de la mano de Adrián Heredia, que es un emprendedor serial que ha creado ya varias compañías de Madrid. Adrián, tienes la palabra. Gracias, Antonella. Buenas tardes a todos. Soy Adrián Heredia y os vengo a hablar de Watson. La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos es escasa, carece de maniobrabilidad y adaptabilidad y además no aporta a los usuarios lo que estos están demandando, que básicamente es conveniencia y flexibilidad. Como consecuencia de esto, lo que ocurre, que todos aquí sabemos, es que tanto la demanda como el desarrollo de esta movilidad eléctrica no va tan rápido como queremos. Y eso fue lo que nos llevó a desarrollar Watson como primer servicio de recarga de vehículos eléctricos móvil y bajo demanda. Básicamente, a través de una unidad móvil que cargamos sobre una furgoneta y que tiene 200 kilovatios de potencia y alrededor de 120 de capacidad, somos capaces de llevar la infraestructura allí donde se necesita, prestando servicio tanto a usuarios finales como a empresas que operan flotas, como a empresas de movilidad a service, eventos, centros comerciales... En definitiva, hacemos que haya una electrolinera allí donde hace falta que haya una electrolinera. Watson nace en el año 2020 como fruto de una colaboración entre Build, que es una empresa dedicada a cofundar y lanzar nuevas empresas junto con corporaciones y Porsche Ibérica, en este caso como corporación. Vale, una estructura de servicio móvil de recarga. ¿Por qué esta colaboración con Porsche es tan estratégica? Bueno, Porsche es socio promotor del proyecto desde prácticamente el día uno. Bueno, desde el día uno. Porsche, además de ser quien con nosotros ha conceptualizado este proyecto y aportarnos todo su know-how y evidentemente recursos, también es una conexión con Porsche Alemania, no solamente en el plano financiero, sino también tecnológico. Estamos, de hecho, trabajando en conjunto o intentando trabajar en conjunto con los técnicos de allí de cara a poder utilizar sus baterías e implantarlas en el proyecto. Luego, además, la ambición y la colaboración de Porsche aquí en España a la hora de desarrollar la infraestructura de recarga nos ha dejado aún más claro que Porsche es el mejor socio. ¿Modero de negocio? ¿Cómo vais a hacer dinero? Pues depende del tipo de cliente. Yo os decía antes que Watson presta servicios tanto a usuarios finales como a empresas que operan flotas, como eventos, asset managers y demás. Para el cliente final, básicamente es un fee por servicio que contempla tanto el desplazamiento de este lugar como la energía. Para empresas que operan flotas, estamos considerando modelos de suscripción, incluso tarifa plana, donde tienen un número de cargas al mes, imaginemos una flota de taxis, más la energía que trasladamos a cada vehículo. Y luego, para asset managers, centros comerciales, eventos, hay un fee que considera, evidentemente, el desplazamiento, el alquiler de la unidad de carga y también el operario que la maneja. Muchísimas gracias. Adrián, un aplauso. Dejamos atrás el hardware. Vamos a escuchar un proyecto que permite utilizar la energía cuando es más barata a través de un diseño de algoritmo específico. Lo explica Robi Moyano de VIA, un equipo sensacional de chicos de Barcelona. Robi, tienes la palabra. Aprovecho, espero un momento, para pedir que se muevan solo los que tienen que hacerlo, los profesionales, los fotógrafos, y no tanto, porque realmente no es fácil mantener aquí una concentración. Muchísimas gracias. Robi, go. Muchas gracias, Antonella. Buenas tardes a todos. Desde VIA estamos convencidos de que el vehículo eléctrico es la clave para una movilidad más sostenible. No obstante, el coche eléctrico es solamente tan limpio como la energía que se le suministra, que suele tener una huella de carbono relevante. Si además de eso añadimos que las facturas, las tarifas eléctricas que a veces son más caras, todo ello dificulta tanto la operación como la instalación de la infraestructura de recarga. En VIA hemos desarrollado una plataforma de recarga inteligente que, por una parte, usa inteligencia artificial para conocer el estado de recarga de cada uno de los activos que gestionamos, así como de la red eléctrica. Y, por otra, incentiva la recarga cuando es más económico y cuando es más sostenible por parte del mix energético. ¿A qué punto estáis con este proyecto? El producto lo tenemos desarrollado y comercializado con diferentes segmentos de clientes. Actualmente somos líderes en el mercado español y empresas como Acciona, Aguas de Barcelona, Transportes Metropolitanos de Barcelona, cuentan con nuestras soluciones para acelerar su transición hacia una movilidad 100% eléctrica. ¿Qué hay en la hoja de ruta? Siguiente paso. La plataforma que hemos desarrollado desbloquea su potencial total cuando somos capaces de proveer este tipo de servicios al sistema eléctrico. Si somos capaces de ayudar a los operadores de las redes eléctricas a integrar más renovables de forma más eficiente y de forma más económica, seremos capaces también de ayudar a nuestros clientes actuales a generar más ingresos gracias a esos activos y a la propia compañía también. Un panorama muy inspirador. Robi, muchísimas gracias. Un aplauso. Penúltimo. La base para cualquier proyecto de movilidad. La carretera. ¿Qué hacer para que la carretera sea más segura y conseguirlo de una manera muchísimo más eficiente? Ese es el proyecto de ella. Estiva Liz Barañano, una ingeniera con una pasión que ha durado toda su vida por el transporte y el tráfico. Asimov, de Bilbao. Estiva Liz, tienes la palabra. Es que recasco a Zanela. Una buena señalización reduce el número de accidentes en una carretera. Y esto es especialmente importante en la red de carreteras secundarias, donde se produce el mayor número de fallecidos en tráfico. Hoy, la persona que inspecciona responsable de mantenimiento recorre estas carreteras en su vehículo anotando manualmente las necesidades de intervención. Nuestro sistema es ligero y flexible, se instala en estos mismos vehículos de mantenimiento y recogen, sin molestar al conductor, imágenes de todo el trayecto. Estas imágenes luego son analizadas con nuestros modelos de inteligencia artificial para revisar todas y cada una de las señales y verificar la buena visibilidad de las líneas de carril. Así, la señalización puede estar siempre perfecta. En Asimov ayudamos a las empresas, a los equipos de mantenimiento de carretera para que nos ofrezcan unas carreteras lo más seguras posibles a las personas que conducimos hoy y a los vehículos autónomos que circularán mañana. Muchas gracias, Estiva Liz. ¿Habéis hecho una prueba ya? Sí, hemos hecho varios pilotos, el primero de ellos en Puzcoa, por cierto, y nos han servido sobre todo para hacer que el interfaz de usuario, la presentación de la información a los usuarios sea muy fácil, muy intuitiva y ayude a esos equipos de mantenimiento en su labor diaria. ¿Qué necesitáis, Estiva Liz, para saltar al siguiente paso? Lo que necesitamos es darnos a conocer que el sector, las administraciones, las empresas de conservación y mantenimiento sepan que ya hay tecnología que puede automatizar tareas muy laboriosas y que puede ayudarles a optimizar realmente los recursos que tienen. Muchas gracias hoy. Un primer paso para esta notoriedad por aquí y por esa 1, 2, 3 cámaras. Muchas gracias. Último de los seis. Último de los seis. Coche autónomo. Que ya no es un futuro abstracto, sino que es algo que ya está aquí y ella está trabajando para que esté aquí lo antes posible. Proven es un proyecto basado en Guipúzcoa. Presenta a esta ingeniera que ha estado seis años investigando en Alemania y una vez más, por nuestra suerte, ha decidido volver. Ollana Otaegui. Gracias, Antonella. Enseñar a un coche a asistir a un conductor o a conducir de manera autónoma es una tarea muy compleja, muy larga y muy costosa. Puede llegar a durar hasta siete años y costar varios de cientos de millones de euros solamente para el sector de turismos. La tarea más larga y delicada es la recopilación de millones de imágenes provenientes de los sensores de percepción que hay que anotar manualmente para enseñarle a ese coche a ver un carril, una señal, un peatón, un coche y que él pueda extraer cuáles van a ser los siguientes movimientos de estos elementos que tenemos alrededor. Ruben viene a proporcionar una plataforma basada en la inteligencia artificial que gestiona, anota esos datos de manera eficiente y autónoma quitando ese componente humano dejándolo solo a la fase final de validación para que el proceso sea mucho más eficiente. De esta manera lo que tenemos es que los coches asistidos y autónomos serán más seguros, el proceso de creación y fabricación será mucho más barato y llegarán mucho antes al mercado. ¿A quién quieres vender, Ollana? ¿Quién es tu mercado? Bueno, pues el mercado realmente son aquellas empresas que son proveedoras de sistemas, de soluciones, de sensores para los fabricantes de coches. Incluso a los propios fabricantes de coches para testear y validar todos esos sistemas que integran en los vehículos. Muy bien. Muchísimas gracias, Ollana. ¿Una pregunta más? La última, ultimísima. Has hecho una prueba, has demostrado cuánto dinero puedes ahorrar, cuánto tiempo puedes ahorrar en el último segundo de la última de las finalistas. Bueno, pues tenemos un mínimo producto viable que hemos conseguido proporcionárselo a una de esas empresas que proporciona sistemas a los fabricantes de coches. Lo tenemos en producción con ella y estamos empezando a medir los primeros ahorros en tiempos. Y esos ahorros en tiempos medidos a día de hoy son el 70%. Enhorabuena, Ollana, un aplauso a ella y a los otros cinco. Un minuto concentrado de páginas y páginas de esa memoria. Pues como he dicho a los finalistas, seguro que en la cabeza de todos están los dos premiados, según vuestro propio criterio. Pero vamos a ver cómo ha deliberado el jurado. Y estoy viendo en esta mesa justo aquí un par de sobres que ponen una uno y en la otra pone dos y ahí dentro están los ganadores. Y invito al escenario como representante del jurado a Javier Hernández. Javier, un aplauso a Javier que representa el trabajo de todos con mucho de análisis y de deliberación. Me mantengo a distancia por los motivos que bien sabemos. Impresiones, tú eres un experto de todos estos temas. Impresiones sobre este cohorte de jóvenes. Pues yo destacaría, Antonella, dos impresiones. Que creo que hablo por todo el jurado y si no que me corrijan mis compañeros. En primer lugar, y es una frase totalmente hecha pero es real, el nivel que ha habido de todos los premiados. De los premiados, de los finalistas y probablemente de los 22 restantes que no han pasado a esta fase. Y digo sorprendente en el sentido de que no hay que recordar que es la primera edición de los premios y para nosotros también era una especie de salto al vacío, de no saber qué nos íbamos a encontrar. Y realmente creo que no podíamos esperar un mejor inicio de estos premios. Y en segundo lugar, creo que también es sorprendente el scope y la amplitura de miras de los proyectos. Cuando salió el tema de la movilidad pues corríamos el riesgo de que igual estuviéramos excesivamente centrados en el coche eléctrico o en drivers como muy tópicos. Y realmente hemos visto que se han visto proyectos de todo tipo y de todo calado. Desde plataformas hasta componentes hasta materiales. Yo creo que eso enriquece totalmente. No sabemos la causa. Quizás el monotema del último año y medio también ha tenido algo que ver al hablar de movilidad. Porque si algo ha estado comprometido durante el último año y medio en esta pandemia que nos ha tocado y nos toca vivir pues ha sido el concepto de movilidad. Algo que dábamos antes todos por concedido y que si tú y yo queríamos vernos era un tema simplemente de quedar en determinado sitio y ver quién de los dos llegaba más tarde. Y en cambio en los últimos momentos la movilidad se ha puesto en entredicho, se ha limitado a veces. Yo creo que eso también ha ayudado a todos los participantes a exprimirse un poquito más la cabeza y a sacar proyectos verdaderamente magníficos como los que hemos visto hoy aquí. En el pliego había una serie de requerimientos que todos tienen que estar digamos resueltos por los participantes pero ¿en qué habéis puesto el foco precisamente? ¿Qué es lo que os importaba identificar ahí? Mentiríamos si dijéramos que ha sido un único tema es decir creemos que la selección de los ganadores que nos ha costado lo nuestro y hemos tenido nuestras diferencias no hemos llegado a las manos gracias a Dios pero nos ha faltado muy poco. Bueno porque está el ADN cooperativo que ha dicho que eso gane en el equipo ¿no? Efectivamente pero bueno yo creo que ha sido un conjunto y los ganadores representan un conjunto desde lo más básico que es la localización de una propuesta de valor y un diferencial sobre otras alternativas para solucionar el mismo problema de movilidad hasta la generación del equipo las perspectivas que vemos a futuro y luego un tema muy importante no olvidemos que todo esto corre bajo el paraguas de móvil y que lo que se pretende es de alguna manera hacer un leverage y una palanca sobre esos tremendos activos que tiene móvil a su disposición y que en estos momentos los ganadores probablemente también podrán hacer uso de ellos ha sido un conjunto y ahora sí lo quiero muchas gracias gracias bueno antes de abrirlo recuerdo sobre todo para los que nos ven desde sus casas por estas tres cámaras thank you welcome que ganan estas dos empresas ganadoras primera un premio metálico respectivamente 10.000 y 25.000 euros está el valor de un año de uso de una oficina está la posibilidad de ser expositores gratuitamente en esta feria de la movilidad sostenible que se llama Go Mobility by Múvil que se hace en marzo aquí en Guipúzcoa tercera edición pero lo más importante de todo estas dos empresas emprendimientos proyectos que están aquí se van a integrar en el ecosistema Múvil hemos intentado sumarizar en una imagen viva que es o que podría ser o como podría leer su interpretarse 3, 2, 1 la estamos viendo la vamos a ver estamos a punto de ver cómo se manifiesta el ecosistema Múvil que es tan complejo entramado y denso ahí va ahí va un entramado denso complejo conectado comprometido y las dos empresas que hoy vamos a seleccionar y premiar aquí se van a integrar durante un año en este ecosistema para impulsar de forma única su proyecto sea cual sea el nivel de desarrollo en el que se encuentran ahora pero no más palabras vamos a entregar el segundo premio y para esto llamo al escenario a Arantxa Tapia consejera de Desarrollo Económico Sostenibilidad y Medio Ambiente del gobierno lo voy a mirar del gobierno vasco muchísimas gracias gracias consejera es un honor para nosotros que usted haya aceptado hoy venir aquí le voy a dar la pieza para que usted luego la pueda dar segundo ahí va pesa bastante preparada abrimos sobre dos segundo premio Watson servicio móvil de recarga para vehículo eléctrico una foto Adrián aquí estás preparado para incorporarte al estilo de vida de esta tierra esta filosofía de trabajo y a estas 80 más empresas que te van a ayudar todas a pasar al siguiente paso ya están hechas todas las fotos siguiente muchas gracias luego te pido que vuelvas para unas preguntas para la entrega del primer premio llamo al escenario a Markel Olano diputado general de Quipuzcoa muchas gracias diputado doy el premio para que usted lo pueda entregar muchísimas gracias y abro emoción 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 máxima primer premio Ecomagnet ese polvo sostenible para hacer imanes de Kenny Álvarez Kenny enhorabuena unas fotos con ellos ya está enhorabuena Zorionac por ese proyecto que lo tiene todo que se hace aquí economía circular maravilloso bravo bravo y ahora si no me equivoco alguien me acerca unos taburetes porque me gustaría que tuviéramos 10 o 15 minutos para que el público pudiera dialogar con estos dos ganadores entonces Kenny Adrián os voy a pedir que volváis aquí un momento muchísimas gracias solamente habéis escuchado un minuto de sus narrativas lógicamente adelante por favor Adrián y Kenny otro aplauso para ellos ahí como queráis ahí perfecto perfecto bueno solo hemos escuchado un minuto nos gustaría hacer un jump un salto adentro de un año para ver como estos dos proyectos se han potenciado dentro de este ecosistema no vamos a poder hacerlo podemos hablar solo del presente entonces aquí están los ganadores solo habéis escuchado un minuto preguntas del público a cualquiera de los dos para profundizar un poco más sobre su propuesta su innovación su empresa para que también desde casa podamos escucharles un poquito más tenemos micrófonos circulando por esta sala los tenemos tenemos micrófonos preparados fenomenal pues entonces quien quiere hacer la primera pregunta hay muchísimas gracias un micrófono por aquí la pregunta es para los dos cuál es el principal reto con que os encontráis a corto plazo en vuestro proyecto y cómo os vais a integrar en el ecosistema mobile quieres responder primero Adrián nuestro principal reto es estar relacionado con la tecnología y con el hardware porque es un proyecto en el que el prototipado en el que construir un mínimo producto viable es súper costoso entonces la propia financiación de la operación y el hacer lo máximo posible con los menores recursos posibles son el principal reto ¿cómo integrarnos con el ecosistema? pues estoy esperando a que hablemos mañana en nuestro caso como decíamos antes hay varios puntos de conexión creo que tanto la integración con el aspecto tecnológico del proyecto como con el propio modelo de negocio y el acceso a toda la red del ecosistema es lo que más queremos potenciar todo este tiempo Kenny bueno en primer lugar muchas gracias por la oportunidad de participar de este ecosistema y de estos premios también creo que el mayor reto a mediano corto plazo va a ser el diseño de la planta estamos hablando de una tecnología disruptiva que es inexistente actualmente en el mercado y vamos a requerir de un diseño de planta un layout y la adquisición de equipos industriales para poder producir el polvo y en ese sentido va a ser crítico un buen diseño de planta una buena construcción y que el proceso funcione correctamente y en el ecosistema móvil pues nos vendría muy bien porque somos una empresa muy reciente yo principalmente tengo un perfil más ingenieril científico entonces me viene muy bien tener contacto con empresas posibles proveedores posibles clientes y también que el proyecto se da a conocer y así poder encontrar más inversores para un futuro para montar esta planta que tenemos pensado montar más preguntas para este primer y segundo premio preguntas alguien quiere preguntar preguntas preguntas no hay más preguntas nadie se anima a preguntar pregunto yo una sí que se animan gracias ahí al fondo el micrófono muchas gracias Hola Rachel León muy buenas tardes mi pregunta va sobre todo dirigida a Adrián he entendido que lo que es la startup o la iniciativa surge en Madrid con lo cual si me gustaría saber qué es lo que más habéis valorado a la hora de presentaros esta convocatoria de premios muchas gracias lo hablábamos esta mañana cuando al menos desde Madrid pensamos en movilidad eléctrica y esto no es Nora la píldora es cierto en Madrid vemos un espacio en Valencia con una pequeña industria una gran industria que hay ahí y sobre todo aquí entonces de cara a tener que desarrollar una tecnología que no existe y para la cual vamos a necesitar no solamente tejido industrial sino también talento acceso a talento con conocimiento pues es una de las grandes cosas que creo que podemos potenciar con entrar en este ecosistema más preguntas para ambos aquí una muchísimas gracias Soriona que en primer lugar enhorabuena a los finalistas a los premiados yo le preguntaría al emprendedor a Kelly de Comacnet aprovechando un poco el espectro de empresas que tenemos aquí qué sectores qué empresas les interesaría como proveedores como clientes para su proyecto gracias en primer lugar los proveedores de la materia prima nuestros proveedores serán principalmente empresas que gestionen todo tipo de residuos industriales recolectoras de chatarra eléctrica y electrónica o también pueden ser los mismos fabricantes de motores eléctricos o imanes permanentes porque también generan ciertos desechos de imanes que normalmente se los entregan a estas empresas para que gestionen esos residuos entonces nosotros podríamos obtener directamente esos desechos que al día de hoy las empresas no saben qué hacer con ellos entonces en cuanto a clientes nosotros apuntamos principalmente todo al sector de fabricantes de imanes permanentes tanto a nivel nacional como también europeo y mundial fabricantes de motores eléctricos también que quieran fabricar sus propios imanes permanentes para su maquinaria fabricantes de componentes varios por ejemplo hay muchos fabricantes sobre todo aquí en la comunidad autónoma vasca de componentes para la automoción que van a ver afectado su negocio debido a todo el cambio de coche de gasolina a coche eléctrico entonces ellos podrían ver una nueva oportunidad de mercado al introducirse en la fabricación de imanes permanentes usando nuestro producto que sería el polvo del imán más preguntas más preguntas para Kenny preguntas para Adrián una más hay una más no hay más pero estoy viendo ahí en primera fila vestida de blanco de blanco a Sonia Fernández socia de Kivo Ventures que es un fondo de capital riesgo de Madrid Barcelona Lisbona y muchos otros lugares que invierte a nivel europeo en compañías de base digital en fase de crecimiento les ayuda a buscar su próxima ronda de financiación con lo cual le voy a hacer inmediatamente una pregunta sobre si ella investiría sus fondos invertiría sus fondos aquí o no le podemos dar un micro a Sonia aprovechamos su presencia y quizá un taburete vamos a poder caber cuatro aquí por favor un aplauso para Sonia gracias Sonia Sonia tiene un ojo muy desarrollado y mucha experiencia en movilidad Sonia ha supervisado la venta de BP sabéis esa plataforma de suscripción de coches por 100 millones a Renault hace un par de meses vamos a aprovechar vamos a explotar un poco impresiones sobre el grupo de emprendedores y emprendedoras que has conocido esta tarde sinceramente bueno enhorabuena la verdad es que me ha encantado escuchar los speeches de un minuto ya había leído la información conocía algunos de los proyectos y la verdad es que enhorabuena porque yo creo que el sector de la movilidad y la movilidad sostenible es algo que es imparable hay muchísimo capital con muchísimo interés en financiar este tipo de proyectos y desde luego que se están generando muchos proyectos en España alrededor de este ecosistema así que enhorabuena que buscáis los inversores a la hora de decidir dónde poner el dinero es decir qué deberíamos hacer aquí para potenciar la llegada de capital privado bueno es muy importante generar precisamente esta mañana estaba en las instalaciones de móvil y la verdad es que me ha gustado muchísimo lo que he visto porque es muy importante generar ecosistemas entonces ecosistemas se generan con acceso a capital nosotros somos un fondo de capital privado y ayudamos a la financiación pero también retroalimentando el ecosistema a través de compartir conocimiento y acceso a recursos entonces todos los recursos que Múvil tiene a disposición de compañías que están testando productos que están haciendo I+.D que están haciendo desarrollo es fundamental para que no tengan que ir a otros sitios y que realmente ese trabajo se quede también en este caso aquí en Ipuzcoa y en ese sentido es muy importante que seamos capaces de ser polos de atracción de ecosistema aunando esfuerzos dentro del Pueser Múvil con también las universidades el talento os diría que para nosotros que somos un fondo de capital riesgo pero lo que llamamos el listech o sea invertimos entre 2 y 5 millones de capital inicial en los proyectos es muy importante sobre todo que sepáis atraer talento desde el principio el mejor posible entonces en ese sentido el que podamos acceder a ingenieros a investigadores me encantaba la emprendedora que he estado tanto tiempo investigando en Alemania que luego seamos capaces de atraer ese talento es fundamental diría que el equipo es una de las cosas más importantes en este punto como en casi todo o todo un consejo para Ken y un consejo para Adrián si lo tienes así en una línea yo creo yo creo que es muy importante saber un poco cuál es la necesidad del mercado que tenéis con vuestro producto muchas veces tenemos proyectos que a veces están un poco adelantados a su tiempo porque no hay lo que nosotros llamamos ese product market fit que es tengo un producto hay una necesidad creo que estamos ahora hablando de sectores donde hay una necesidad muy clara tanto en el caso de Adrián como de Kenny y realmente una vez que sepáis que tenéis un producto que se adapta al mercado saber muy bien cuál es el modelo de negocio cómo vais a monetizar y realmente que sepáis ver cómo vais a poder escalar ese negocio futuro las compañías que invertimos en vosotros al final tenemos que ver quiénes van a venir detrás para poder seguir apoyando en otras rondas sucesivas de financiación y que tengáis una visión muy clara de cómo vais a financiar cómo vais a crecer cómo vais a escalar y cuáles son las palancas de esa viabilidad de producto de manipulación pues cuanto antes lo tengáis pensado más fácil va a ser que lo ejecutéis ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Sonia? Aprovechando que la tenemos aquí una pregunta para una socia de Keep Up Ventures desde 2012 invirtiendo en compañías de mucho éxito dos unicornios dos unicornios y si no durante la cena ¿es la movilidad sostenible en la cresta de la hora de la inversión privada? es decir ¿podemos decir que realmente hemos llegado a ese momento? ¿se lo cree el mercado que aquí es donde hay que invertir? Yo creo que sí hay muchas pruebas de éxito hoy salía una noticia de Góboro que es una compañía de micromovilidad en Asia que acaba de salir al mercado por 2.500 millones de dólares hay muchísimo interés en la movilidad en la sostenibilidad por parte de los gobiernos en todo el mundo y hay muchísimas compañías que están haciendo empresas muy grandes en micromovilidad en todo el tema de baterías es fundamental de cargas de estáis realmente en un sector que ahora mismo bueno no es que sea el futuro es el presente y hay muchísimo capital con capacidad para financiar esos proyectos que también es muy importante a veces hay compañías que trabajan en proyectos más de deep tech donde hay un poco nicho a nivel de que inversores pueden tener interés en ese sector pero en este caso los inversores como nosotros que somos muy generalistas también estamos apostando por temas de movilidad Muchísimas gracias Sonia un aplauso y resto lo comentamos en la cena gracias por haber venido y si alguien me ayuda vaciamos el escenario gracias Kenny gracias Adrián y vamos a hacer un cierre eliminamos estos como hemos dicho movil es parte de un esfuerzo político institucional más amplio Héctor Kizuna Eraikis construyendo el futuro una iniciativa que pretende impulsar el desarrollo sostenible en este territorio por este motivo es muy significativo cerrar este evento con las palabras de Markel Olano diputado general de Guipuzkoa que junto con su equipo impulsó el proyecto móvil este premio y una visión de liderazgo con proyección internacional diputado general diputado general señor diputado general tiene la palabra muchas gracias buenas tardes para comenzar me gustaría decir que ha sido un placer poder escuchar a todos los finalistas a los proyectos que han resultado seleccionados siguen castellano y evidentemente también a los vencederos y yo creo que todos que hacéis una contribución muy importante a este proceso que es imparable que es la transformación de la movilidad a nivel global y también en el territorio simplemente lanzar una idea principal y es que estaba pensando en qué podía decir una forma breve hoy decir que esta apuesta que hacemos es una apuesta a favor de nuestra industria si queremos sobrevivir necesitaremos de este aspecto industrial de lo contrario no será posible porque siempre hemos sido somos y seremos un territorio industrial recuerdo que cuando estábamos en diputación hace ya varios años nos planteamos y qué apuestas podemos hacer de cara al futuro con carácter de territorio para mantener este carácter industrial y así surgía móvil porque estábamos convencidos de que nuestro territorio tiene esas capacidades esas oportunidades también dentro del ámbito de la movilidad pero que era fundamental la apuesta la apuesta por la industria la apuesta por el carácter industrial del territorio de Ipuzkoa y del conjunto de Euskadi estaba en el fondo de ese nacimiento de la idea que luego germinó y dio el fruto de móvil cuando hablamos de ambición precisamente se trata de esa cuestión de cómo abordar el futuro de un modo colaborativo el conjunto del territorio desde una perspectiva de colaboración público-privada para que Ipuzkoa sea una referencia a nivel de Euskadi también pero Ipuzkoa fundamentalmente sea una referencia a la nueva movilidad y nos daba cierto vértigo el proceso porque si no acertamos realmente bueno pues tenemos serias dudas de que podamos mantener esa pujanza industrial en el territorio pero en el fondo hay un mensaje de confianza hacia el tejido de conocimiento científico tecnológico universidades el ámbito de los centros tecnológicos el ámbito de las empresas pymes empresas ya tractores del territorio un mensaje de confianza institucional porque entre todos y todas lo lograremos conseguiremos ser una referencia a nivel internacional en la nueva movilidad este es el principal mensaje ambición porque consideramos que es fundamental dar este salto y lo daremos además como saben tenemos a Olatz alcaldesa de Tolosa y en este momento movil está en el polígono Usabal en Tolosa y cuando hablamos de ambición nos planteamos también cuál será el siguiente salto que será el poder extender la plataforma al principal polígono de Guipúzcoa donde ya tenemos adquiridos varios kilómetros cuadrados de terreno tenemos en reserva otros 48.000 metros cuadrados para poder poner en marcha todo el polo de móvil un salto muy importante desde la perspectiva en primer lugar del propio espacio que pasamos de Tolosa a un espacio mucho más grande y contamos con el dinamismo con la capacidad no solamente de las empresas tractoras sino de las nuevas empresas que están y que hemos conocido aquí que se están generando y que van a ser los impulsores de esa transformación industrial que vamos a vivir en los próximos años y simplemente transmitir nuestra ilusión nuestra determinación nuestra ambición y recordarles que lo haremos juntos y juntas creo que este paso ha sido importante y nada más les doy las gracias por su presencia muchísimas gracias diputado general gracias a todo el público enhorabuena de nuevo a todos finalistas y premiados gracias a todos los que nos habéis acompañado por streaming os invitamos a seguirnos en redes sociales y a apuntarnos a una newsletter que estamos escribiendo y donde vamos a explicar cómo va a estar cómo va a ser la evolución de estos dos proyectos en el año que viene una vez que se integren en este ecosistema y esto va a ser bastante interesante